Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diarrea infantil. Bueno, la diarrea es una inflamación de los intestinos y habitualmente del estómago también. Se va a manifestar con un aumento del número de deposiciones que se hacen normalmente y a una disminución de la consistencia de las mismas. Los síntomas pueden aparecer súbitamente y no es raro que acompañen a la diarrea, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso fiebre. Ahora, la mayoría de los niños se recupera entre los tres y los siete días con un buen descanso en casa e ingiriendo, por supuesto, una buena cantidad de líquidos. Pero bueno, podemos acelerar el proceso de manera correcta y adecuada. A veces se cronifica, habrá que tener cuidado, o sea, tarda más el menor. A veces se van las semanas, se van los meses y se va disminuyendo bastante el menor. Se debilita. Bueno, los niños entonces pueden tener formas agudas, como les menciono, pero también pueden tener formas crónicas de diarrea. Veamos las causas. Pueden ser gérmenes, bacterias, virus, o pueden ser parásitos, o bien efectos secundarios de medicamentos, algunos trastornos funcionales, una sensibilidad alimentaria, de pronto no les cae bien la comida. Bien, ¿a qué llamamos diarrea aguda? Pues a aquella que dura menos de dos semanas. A veces la persona padece diarrea prolongada. Esto es si lo hace más de dos semanas. Hablamos de una diarrea crónica cuando se alarga más de cuatro semanas. Sin embargo, a veces no es fácil saber si el menor tiene o no diarrea, pues la cantidad y volumen de las heces varía mucho de unos niños a otros. Incluso en la misma persona en diferentes momentos. Veamos el caso de un recién nacido que toma pecho. Puede realizar las primeras semanas de vida entre ocho y diez deposiciones semilíquidas. Bueno, esto es normal. Se le llama diarrea prandial. Ahí no requiere ningún tratamiento. Habitualmente cuando hablamos de diarreas, los profesionales de la salud se refieren como gastroenteritis. Esto es inflamación tanto del estómago, gastro, como de los intestinos, enteritis. Hay compromiso de estómago e intestinos que están inflamados. Veamos por qué se produce para atender las causas. En los países en desarrollo, aún así como el nuestro, ¿por qué no? Son las bacterias, son los parásitos, los que más frecuentemente causan este tipo de procesos. La diarrea puede variar dependiendo de la época estacional o de la edad del niño. De tal modo que la gastroenteritis vírica se encuentra más frecuentemente en los primeros años de la vida del menor y en los meses de invierno, cuando hace frío. Y las de origen bacteriano en los meses de verano, principio de otoño. Y en los niños mayores o en la edad escolar, mayormente, ¿no? La principal causa de diarrea es la gastroenteritis aguda infecciosa. Y de todas las infecciones, las producidas por virus son las más frecuentes. Menos habituales encontrarse con diarreas bacterianas, como las armonelas. O también pueden aparecer diarreas parasitarias, como las giardias, parasit giardia. Podemos clasificar las diarreas en dos grandes grupos. Diarreas por mala absorción, aquellas en que los virus o bacterias que las producen provocan una inflamación en la pared intestinal. Entonces hay mala absorción de agua, mala absorción de electrolitos. Y bueno, un tipo de diarrea, ¿no? Hay diarreas secretoras. Las bacterias implicadas elaboran toxinas que inducen la secreción activa de agua y electrolitos en el intestino delgado y grueso. Ahí se provoca una gran pérdida de cantidad de agua, cantidad de electrolitos. Las diarreas producidas por virus suelen ser líquidas, abundantes, pueden llegar a contener moco y sangre. Se asocian habitualmente a vómitos, digamos más de 4 por día. Y febrículo o fiebre, menor a 39 grados. Las diarreas producidas por bacterias, ahí sí presentan fiebre más elevada, mayor a 39 grados Celsius. Mayor frecuencia de deposiciones por día, más de 5. Igual en presencia de moco y sangre en las heces, pero mayormente. Las heces son más densas, los vómitos son quizá menos frecuentes. Las diarreas crónicas pueden tener muchas causas que hay que evaluar, ¿no? A veces hay que evaluar, hay que descartar. Cuando hay intolerancia a las proteínas de vaca, o sea, la intolerancia a la lactosa, a la leche de vaca y sus derivados. Puede haber presencia de síndrome de colon o quizá de intestino que están irritables, una colitis ulcerosa. En fin, ¿cómo es que se contagia a los menores? La transmisión se produce por vía fecal oral, así le llaman, especialmente con las manos contaminadas. Los rotavirus pueden encontrarse sobre juguetes, incluso otras superficies duras en guarderías. Eso es lo que interviene en el mecanismo de transmisión. Los niños se prestan muchos juguetes, juegan mucho en el suelo. También puede haber una transmisión respiratoria que puede desempeñar un papel en la diseminación de la enfermedad. Es frecuente la diseminación en la misma familia, en los colegios, en las guarderías, incluso en hospitales. En los hospitales es la principal causa de gastroenteritis de niños ingresados. Se le llama gastroenteritis nosocomial. Bueno, ahora hay que ver, analizar a detalle, ¿no? Para poder elaborar nuestra fórmula. ¿Cuáles son los síntomas? Pues sí, varios, ¿no? Ya vimos algunos. Evacuaciones intestinales muy líquidas. Esa es la característica principal de la diarrea. Presencia de heces líquidas o sueltas. Los niños con diarrea pueden necesitar ir al baño con mayor frecuencia de lo normal. Presencia de fiebre. Si la diarrea es causada por una infección, como una infección viral o bacteriana, el niño puede presentar fiebre. Presencia de dolor abdominal. Los niños con diarrea menudo experimentan dolor o molestia en la zona del abdomen. Se quejan de dolor abdominal. Hay una urgencia, una urgencia fecal. Los niños con diarrea pueden sentir la necesidad urgente de defecar. Y a veces no son capaces de contener las heces. Náuseas, vómitos también se presentan. La diarrea viene acompañada de náuseas de vómitos. Especialmente si la causa es una infección gastrointestinal. Los niños con diarrea a menudo pierden el apetito. Pues debido al malestar abdominal y la sensación de tener la enfermedad, ¿no? Cuidado con la deshidratación. Porque la diarrea puede causar deshidratación en los menores. Ahí hay que analizar los síntomas adicionales. Cuando hay deshidratación hay que analizar también los síntomas que adicionalmente se van a presentar como sequedad en la boca, sus ojitos hundidos, su piel seca. Va a haber una disminución en la producción de orina. Y en casos graves, confusión y sonolencia. Un malestar general, ¿no? Los niños pueden sentirse débiles, cansados y tener un estado general de malestar. Hay cambios en las heces. Porque además de la consistencia líquida, las heces pueden tener un aspecto anormal, como ser verdes, amarillas o contener moco o sangre, ya en los casos más graves. Se presenta la irritabilidad. Los menores experimentan esa diarrea con un estado de irritabilidad. Porque están molestos, están incómodos. Puede haber, por supuesto, más síntomas. Hay cambios, estamos diciendo hace un momento, en el color de las heces. Cambian de color. Se pueden volver más claras, más oscuras de lo normal. Porque eso también puede ser un signo de problema digestivo. Hay una flatulencia excesiva. Porque los menores con diarrea a menudo experimentan esa acumulación de gases en el intestino. Claro, eso los lleva a flatulencia excesiva, incluso cólicos. Se puede elevar la frecuencia cardíaca en el menor. Por la deshidratación. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. El mal olor de las heces. Sí, las heces pueden tener un olor más fuerte, desagradable. Más de lo habitual. Debido a la presencia de bacterias o bien de alimentos que no están siendo digeridos en el intestino. Hay inquietud. Hace que los menores estén inquietos. Hay malestar abdominal. Hay necesidad de evacuar frecuentemente. Eso los hace inquietos. Hay cambios en la textura de las heces. Se pueden volver acuosas o pastosas en caso de diarrea. La anorexia. O sea, la disminución del apetito. O sea, falta de interés por la comida. Presencia de debilidad. Presencia de cansancio. Sí, los niños pueden sentirse débiles, cansados. Porque están perdiendo líquidos y nutrientes. Hay que tener mucho cuidado. Se presenta irritación en el área del pañal. Son muy menores. La degrada frecuente puede causar irritación en la zona del pañal debido al constante contacto con las heces líquidas. Hay que analizar las causas porque así determinamos también cómo elaborar nuestra estrategia y después cómo agregar a esa estrategia las acciones terapéuticas. Y posteriormente, con las acciones terapéuticas, ver qué plantas las contienen para de esta forma darle estructura, darle forma a nuestra fórmula magistral. Infecciones, ¿no? Puede ser. Infecciones gastrointestinales por virus, por bacterias. Aunque también hay que analizar lo de las alergias e intolerancias alimentarias. A veces a la leche, a la lactosa. A veces al gluten, cuando hay enfermedad celíaca. A veces hay cambios en la dieta también. Hay que descartar. Puede ser la introducción de alimentos sólidos. Cuando un menor empieza a consumir alimentos sólidos, alimentos sólidos o sistema digestivo, pues pudiera no estar maduro. También hay que tener cuidado con los antibióticos. Hay que descartar. Porque algunos antibióticos pueden alterar la flora intestinal. Y entonces, cuando no hay flora intestinal, pues aparece la diarrea como efecto secundario. Las infecciones parasitarias, también. El estrés y la ansiedad también juegan un papel muy importante en este caso, ¿no? Porque cuando el niño está alterado emocionalmente, pues le afecta el sistema gastrointestinal. Le causa diarrea. Medicamentos, decíamos hace un momento. Además de los antibióticos. Otros más. Pueden causar diarrea como efecto secundario. A veces, cuidado, ¿eh? Hay ingestión de sustancias tóxicas accidentalmente, ¿no? Productos químicos. Los que están ahí para hacer una casa. Tener cuidado. Tenerlos bajo llave. Bien rotulados. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Estamos platicando, entonces, acerca de una diarrea que, aunque estamos tratando el tema infantil, pues también personas fragilizadas, personas de edad, también pueden utilizar este recurso, ese tipo de tratamiento, ¿no? En donde, pues, lo utilizamos en menores. Pero también, pues, la gente de edad a veces está en la misma situación ya con diarrea de hace mucho tiempo y hay que resolverlo. Es cuando utilizamos nuestras plantas, ¿no? Una diarrea que ya tiene tiempo, que no se soluciona. Hay que ver los factores, ¿no? Hay que estar atentos a las infecciones virales y bacterianas, también parasitarias. Son causa común de diarrea. La contaminación del agua, de los alimentos. Consumo de agua, alimentos contaminados con, pues, estos gérmenes, estos parásitos, llevan infecciones gastrointestinales, por lo tanto, aumentan el riesgo de diarrea. Hay que tratar también la higiene deficiente, una falta de higiene personal. Por ejemplo, el lavado inadecuado de manos antes de comer o después de ir al baño. La contaminación cruzada de alimentos puede contribuir a la propagación de gérmenes causantes de diarrea. Desnutrición, cuidado con esto. Los niños desnutridos son más susceptibles a las infecciones porque tienen un sistema inmunológico debilitado. Los hace más propensos a desarrollar diarreas. El amamantamiento también habrá que considerarlo. La leche materna proporciona protección contra las infecciones. Ayuda, claro, a prevenir la diarrea en los bebés. Pero luego la mamá, por el tiempo, por la vanidad también, que decirlo. Pues no le da el pecho, se lo retira muy pronto y acude a fórmulas. O bien le quiere dar alimentos sólidos, pues eso aumenta el riesgo de diarrea. Alergias alimentarias, descartar, ¿no? Como la alergia a la leche, que es una intolerancia a la lactosa. Eso causa diarrea en los niños. Cuando consumen alimentos que le van a desencadenar estas reacciones. El estrés, la ansiedad, el estrés emocional, le afecta también el sistema gastrointestinal y le causa diarrea a los niños. Cuando hay problemas en casa, que los adultos no disimulan o ocultan sus diferencias y las hacen públicas. Con los menores, pues les da estrés, miedo, pánico, que algo vaya a suceder. Se pelean sus padres. O los adultos que los cuidan, se estresan, les da diarrea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ver qué vamos a utilizar. Sobre todo porque puede haber consecuencias por no atender la diarrea infantil. La principal es la deshidratación. Porque la diarrea frecuente y líquida puede llevar a una pérdida rápida de líquidos y electrolitos esenciales. Eso es deshidratación. Estar atentos a los síntomas de la deshidratación. Recordemos, es sequedad de la boca, disminución de la producción de orina, letargo, los ojos hundidos, piel fría y pálida. En casos graves, confusión y desmayos. Ahora hay que tomar en cuenta siempre que la deshidratación puede poner en peligro la vida, especialmente los más pequeños. Hay retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Sí, episodios frecuentes, prolongados. La diarrea puede interferir con la absorción de nutrientes y afecta entonces crecimiento físico. Y también el desarrollo cognitivo del niño, o sea, su inteligencia, su aprendizaje también le afecta. La malnutrición, otro punto a tratar, en este caso como consecuencia, pues sí. Mala absorción de nutrientes, eso lleva a la malnutrición, trae consecuencias en la salud del niño. Debilidad del sistema inmunológico. La diarrea recurrente y prolongada puede debilitar el sistema inmunológico del niño, haciéndolo más susceptible a otros padecimientos, a otras infecciones. Bien, veamos con qué podemos atender esta situación, qué plantas podemos utilizar. Está con nosotros Maximino, que nos platique acerca de algún recurso vegetal que podemos implementar y agregar a nuestra formulación. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. Pues, les voy a mencionar, a sugerir una planta que nos va a ayudar de forma excelente para tratar todos estos síntomas. Estamos hablando del toronjiles, que es una planta de gran utilidad, especialmente para aquellas personas que sufren de algún problema de ansiedad e incluso de estrés. Porque muchas veces las personas que padecen de estas afecciones, pues se van provocando o causando anormalidades en su ritmo de vida. Claro, todo esto lo hacen de forma inconsciente, desde la manera en la que se comportan en la sociedad e incluso con su familia. Precisamente porque tienen un problema de sentimientos, una intranquilidad, a veces presentan un miedo y, por decirlo, preocupaciones excesivas por actividades o incluso eventos cotidianos. Nada que se salga de su retina, pero les llega a producir miedo, inconformidades. Digamos que les hace falta relajarse, les hace falta un poquito de paz y muchas veces esta clase de personas que sufren tanto de estrés o de ansiedad se van afectando también su alimentación, ya que muchas veces, pues, no están consumiendo la cantidad de alimentos que se supone sea la recomendable. Digamos que está por debajo de sus requerimientos alimenticios, no está comiendo lo suficiente. Entonces, esto se debe, en principal causa, porque su apetito está siendo afectado, principalmente por estas emociones, por estas emociones que son negativas, que finalmente, pues, están causando un trastorno alimenticio e incluso varias veces también se llega a acelerar la respiración. Se siente una opresión fuertemente en el pecho y viene acompañada normalmente todo esto de dolores de cabeza que son, además de espontáneos, pues, son demasiado fuertes, demasiado incómodos. Entonces, sí hay que tratar esta clase de afecciones, tanto la ansiedad como el estrés, de forma rápida, para evitar estos incómodos síntomas. Y lo vamos a hacer de una forma excelente con la planta de la cual vamos a hablar el día de hoy, del toronjiles, que es una planta que, además, se va a percibir con un olor bastante agradable. Se puede utilizar el aroma natural de esta planta de forma medicinal, ya que simplemente con el hecho de estarla oliendo y respirando, podamos sentir cómo nuestra mente y nuestro cuerpo se van a ir relajando, van a ir entrando a un estado de serenidad. Beneficioso especialmente para aquellas personas que son bastante corajudas y explosivas. Esto les va a ayudar significativamente, van a ver un antes y un después. Bien, si ya mencionamos que el estrés y la ansiedad son enfermedades que van a afectar directamente al estómago y a los intestinos, bueno, a todo el sistema digestivo hay que procurar cuidarlos y, además, revitalizarlos. Esto lo podemos hacer de igual manera con la planta de toronjiles. Ya sea que van a haber mejores digestiones, por lo mismo de que la digestión va a ser mucho más rápida y, sobre todo, ligera. Por lo cual, las personas que llegan a sentir algún tipo de pesadez e incluso inflamación en la zona abdominal, normalmente la van a presentar después de la ingesta, pero usando la planta de toronjiles podemos ir observando cómo vamos a tener un pronto alivio y, con el tiempo, esa misma inflamación va a ir desapareciendo, dejando atrás también todos esos cólicos estomacales que muchas veces no solo están causando una incomodidad, sino un dolor punzante. Hay que tomar toronjiles para que no exista algún tirón muscular o que no se multiplique alguna infección que se esté originando en el tracto digestivo, ya que va a aliviar de forma rápida el dolor. También para aquellas personas que son intolerantes a muchos alimentos pueden optar por usar esta planta, el toronjiles, para que poco a poco su estómago vaya agarrando fuerza, por decirlo de algún modo. Y una vez que ya estemos apoyando las funciones del estómago e intestinos, también, por consecuencia, todos estos nutrientes que se van a ir absorbiendo de los alimentos se van a ir aprovechando de mejor manera. Por lo cual, pues también vamos a ver resultados favorables en toda nuestra salud, incluyendo además el equilibrio emocional y general del cuerpo. Esto es excelente porque, tan solo en pensar que en muchas ocasiones las emociones van a afectar de forma directa a nuestro cuerpo, no solo el tránsito intestinal, sino que también va a provocar que las defensas bajen, que estas, pues no logren subir, lo cual nos va a volver más susceptibles a encontrar alguna enfermedad. Principalmente, estas suelen ser de clase respiratoria, comúnmente la tos y gripa. Pero incluso estas enfermedades respiratorias, que normalmente son de origen bacterial o incluso virial, el torojín nos va a ayudar de forma muy eficaz a combatirlas, ya que también tiene propiedades tanto antiinflamatorias como antivirales, por lo cual es un excelente aliado al momento de querer desinflamar aquellos conductos respiratorios. En aquellas ocasiones en las que, pues nuestra garganta se encuentra demasiado inflamada y nos dificulta hablar, el pronunciar, incluso articular una palabra, por lo mismo que nuestra garganta está tan irritada e inflamada, hay que tomar un poco del té de toronjiles para que logremos desinflamar adecuadamente y sobre todo eliminar la bacteria que puede estar ocasionando esta inflamación, que por supuesto es anormal para nuestro organismo. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la edad reinfantil, hay que atenderla con prontitud. Muy importante, ¿no? Atender los padecimientos recién inician para que el tratamiento, pues, no agote recursos, sea más sencillo, más simple de atender, porque a veces se complica demasiado. Entonces tenemos que atenderlos recién inicia, recién empezamos nosotros a detectar cuando aparecen, ¿no?, los síntomas, los signos. De esta manera avanzamos pronto. Bueno, solicita usted sus fórmulas y nosotros con mucho gusto vamos a elaborarlas. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula que usted nos solicitó, una vez que nosotros la hayamos elaborado, para que le llegue con prontitud y no haya tardanza. Bien, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página. Ahí puede usted hallarla cuando la busque. Ahí está la fórmula del día. Puede solicitarla a los asesores vía telefónica, una vez dando la fecha, el tema, pues ya le comparten la fórmula con gusto. La doy, la vamos a colocar directamente en nuestra página, como todos los días que transmitimos. Y de ahí puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue sin costo adicional directamente hasta las puertas de su hogar en cualquier parte de la república donde esté, esté, donde esté viva. O bien para alguien que quiera enviarle alguna fórmula puede hacerlo de esta manera a través de la tienda en línea. La página entonces para que la visite vamos anotando lavozdelangeldetusalud.com.mx lavozdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que puede comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavoz-delangel arrobalavoz-delangel O para comunicarse a través de Facebook es el Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. Bien, este programa pues puede escuchar la repetición a las 9 de la noche. Si así lo desea es la página radiolavozdelangeldetusalud.mx radiolavozdelangeldetusalud.mx Ahí puede escuchar la repetición del programa que estamos transmitiendo en este momento. Cuando no le dé tiempo de escucharnos puede escuchar a las 9 de la noche. Bien, continuamos. Vamos a dar aprovechando los datos de nuestros patrocinadores. Tienen la villa. Esto es en la Ciudad de México. Calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. Repito. Calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica. El teléfono 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tienen el pasaje Catedral de la Ciudad de México. Ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122. República de Guatemala número 10 interior 122. Primer piso. Subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México. Atrás de la Catedral Metropolitana. Teléfono anotamos 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro que queda cerca Metro Zócalo. Tienda en Charco Estado de México. En la avenida Cuauhtémoc 36 entre Calle Riva Palacio y Calle Palma. Frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarríos Estado de México. Anotamos el teléfono 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. Tienen en Texcoco Estado de México. En Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso Correa Centro. Entre Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral de Texcoco Estado de México. Frente a Coppel. En el teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En Naucalpan Estado de México. En la avenida Gustavo Vaz número 4A. En San Bartolo Naucalpan Estado de México. Frente al salón de eventos Flamingos. Teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. En Naucalpan. Son los teléfonos. Ahora bien. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula para diarrea. Intensa, fuerte, incluso infantil. Hay un aumento de número de deposiciones. Inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Además de la consistencia líquida, las heces pueden tener un aspecto anormal, como ser verdes, amarillas o contener moco o sangre. Coexiste un cuadro catarral con mucosidades nasales y tos. Se presenta a veces deshidratación, deshidratación, pérdida de peso, dolor o molestias en la zona del abdomen, necesidad urgente de defecar, incapacidad de contener las heces a veces. Ratulencia excesiva y cólicos. Bien. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Torongiles, paraca, rosa de castilla, cedrón, eneldos, manzanilla, polen. Nuevamente, toronjiles, paraca, rosa de castilla, cedrón, eneldos, manzanilla, polen. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Cápsulas, sí, aunque sean menores. Digo, cápsulas se las pueden tomar, digamos, a los 3 años, ¿no? O quizás a los 5. Cuando son menores, igual se toma nota de las cápsulas, porque se pueden disolver en el mismo té. Tantita agüita lo toman, cucharadita. O bien se lo pueden agregar al té, con toda y cápsula, y ya tienen el tratamiento completo. ¿Cuáles cápsulas son entonces? Arcilla verde, violeta de castilla, ortiga y vitamina D3, lactobacilos acidófilos. Arcilla verde, violeta de castilla, ortiga y vitamina D3, lactobacilos acidófilos. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, para niños que ya puedan tomar su capsulita. Para menores, se disuelve un poco en el té y se les va a tomar con cucharita. Bien, ahora para fortalecer el sistema inmune y para que fortalezcan bien el sistema digestivo, un tónico frutal, el que lleva litchi, tónico frutal con litchi, la clave 54-19. Se toma una cucharada sopera en la mañana de levantarse y otra cuchara sopera antes de acostarse por cucharas sopera. Diariamente, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría laboral y a las personas que nos llaman vía telefónica, así es de que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Hermelinda Salguero, de Villa de Nicolás Romero. Quiero la fórmula para mi hijo. Sí, está bien. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dame sus datos, ¿qué edad tiene? 42. 42. ¿Cuánto pesa? Pesa 68. ¿68? Ajá. ¿Su estatura? Uno, 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 30 o así más o menos. No me lo sé bien. No importa. Ajá. Con esos datos nos manejamos. A ver, dime, ¿qué tiene? Este, lo que pasa es que tiene mal de oril y este, cuando tiene así el dolor fuerte, este, no se puede sentar, camina despacio y este, va al baño y otra vez siente y otra vez quiere ir otra vez. Entonces. Sí, va varias veces. Ajá, sí. ¿Qué más? Y también si me podría dar para que ya no tome, es que toma mucho. No sé si me puede dar una. Sí, también. Ahí mismo. Ajá. Para el síndrome de abstinencia, ¿no? Ajá. Para que no se sienta mal y luego retorne a la adicción. ¿Qué más? Ajá. Sí, por favor. Con gusto. Con gusto. ¿Qué otra cosa tiene? Y tiene los ojos amarillos. Ah, ojos amarillos. Ajá. ¿Qué otra cosa? Y me dijo el doctor que tiene los ojos amarillos. ¿Qué más? Este, nada más. Mira, ahí le duelen las piernas. ¿Le duelen las piernas? Sí, le duelen las piernas. Ajá, y siente, me lleva la pierna derecha. ¿Qué más? Nada más. Bueno, vamos a hacer el tratamiento. Sí, muchas gracias. Con gusto. Bien, vamos anotando entonces. Ocupamos lo siguiente. Utilizamos pexto, sombra de toro, jarilla amarilla, tomillo, hierba del ángel, romero. Fue lo siguiente. Pexto, sombra de toro, jarilla amarilla, tomillo, hierba del ángel, romero. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. La tienen que tomar, pues, antes de cada alimento y cuando sienta la sensación de querer tomar, que se tome su té, su tratamiento. Bien, eso es lo que tienen que tomar entonces esas plantas. Ahora las cápsulas. Utilizamos chicalote, vamos a utilizar levadura de cerveza también, noni morinda, también hierba de ámbar. Fue lo siguiente, chicalote, levadura de cerveza, noni morinda, hierba de ámbar. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Martín Gozal. Martín, adelante, te escucho. Sí, Martín Gozal. Sí, adelante, te escucho, Martín. Sí, escucho despacito, pero primero, doctor, este, pues, estoy poco mal de la próstata, me levanto muchas veces en la noche a orinar y también me truenan las rodillas. ¿Qué más? Pues, parece ser que es todo, doctor, por lo pronto. ¿Qué edad tienes? Nomás la levantar en la noche, hasta seis, ocho veces. Ah, muchas veces. ¿Qué edad tienes? 60 años. 60, ¿cuánto pesas? 72 kilogramos. ¿Y tu estatura? 168. Bueno, vamos a hacer entonces la fórmula. Vamos anotando entonces el tratamiento. Lleva lo siguiente, lleva ten náhuatl, palo de tres costillas, chaura común, malvarrubia, lleva también hojas de naranjo agrio y también guapilla. Por lo siguiente entonces, ten náhuatl, palo de tres costillas, chaura común, malvarrubia, hojas de naranjo agrio, guapilla. Neclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, como agua de uso, cápsulas, ahora sí, cápsulas. Utilizamos epilobio, damiana de california con citrulina, té verde estandarizado, ajo con vitamina E. Menciono otra vez, epilobio, damiana de california con citrulina, té verde estandarizado, ajo con vitamina E. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estuvimos platicando, muy interesante la charla de Maximino, acerca de esta planta interesante, una planta muy socorrida, una planta que tiene muchos usos por muchas propiedades, toronjiles, importante para gente que está fragilizada, que está débil, y eso es muy importante porque tiene efecto antidiarréico, significa que ayuda a reducir la frecuencia y la gravedad de las evacuaciones intestinales líquidas. Es antiinflamatorio, decimos antiflogístico nosotros los herbolarios, que ayuda a aliviar la inflamación en el tracto gastrointestinal. Eso reduce los síntomas de la diarrea, tiene un efecto calmante ahí en el sistema digestivo, alivia el malestar estomacal y los espasmos intestinales. Entonces, mejora la digestión bastante bien, que es para lo que queremos utilizarlo. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Maximino Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Me despido con una frase de Chu y Yu Wenk. Para no enfermar, come menos. Para prolongar la vida, preocúpate menos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.